hola qué tal bienvenidos a su canal mundo audio descrito después de esta breve intro podrán disfrutar de nuestro próximo estreno comentarles que todas las películas en audio latino del canal están alojadas en la carpeta de google drive el costo de la suscripción es de 2 dólares en la moneda local de cada país recordarles que tenemos cuentas donde pueden realizar el depósito en perú colombia méxico bolivia y ecuador igualmente les recordamos que aquellas personas que poseen cuentas de paypal pueden hacer el depósito por esa vía para mayor información les dejamos el número telefónico y correo electrónico de contacto en la descripción del vídeo ahora disfruten esta nueva película en audio descripción hasta la próxima qué es lo que dicen johnny acerca del sartén en el fuego richard incendia el ducto huyán se sostiene de las paredes en el siguiente nivel un hombre se lanza por el ducto el fuego sube hasta los pies de un llano el gemelo igor le da una granada richard le quita la espoleta richard arroja la granada por el ducto huyán la atrapa huyán se deja caer lanza la granada al siguiente cuarto y le cae a uno de los hombres richard incrusta al hombre de la granada en el ducto huyán en la lavandería mira la explosión el personal huye la lavandería está en el siguiente nivel cae el torso del hombre huyán cruza por la zona de planchado unos hombres lo interceptan huyán los golpea con una mesa de plancha le lanzan patadas que huyán esquiva huyán golpea a dos un tercero intenta golpearlo con un plancha otro lo ataca por la espada huyán lo bloquea con la plancha un hombre entra y le dispara huyán se oculta tras un contenedor empuja el contenedor contra el hombre que dispara lo desarma con una patada patea a dos más que entra bloquea al que lo ataca con una cesta lo derriba y lo patea da un puñetazo a uno que se le acerca uno que entra le dispara huyán lo desarma con un trapeador golpea a otro con el trapeador golpea al primero lo lanza a una secadora industrial huyán sale del cuarto de planchado camina sereno por la recepción el piloto lo ve pasar saca dos ametralladoras huyán corre el piloto le dispara incesante destruyendo la recepción huyán se oculta detrás de una columna el piloto continúa disparando hasta agotar las municiones el piloto recarga las ametralladoras huyán sale hasta el salón de billar y patea una bola la bola vuela por los aires huyán la patea de nuevo golpeando con ella la frente del piloto que se desploma muerto huyán sale presuroso del salón de billar mira richard que baja en el ascensor con un guarda espaldas richard le dispara a huyán que sale por la puerta giratoria a la calle richard sale a la calle perdiéndolo de vista me doy cuenta el técnico de vigilancia se acerca a richard él tiene que hacer y que sólo se ve a un gordo degenerado asesinado por una prostituta sólo que qué una máquina siguió trabajando golpea al técnico peinen la ciudad entera hagan lo que sea necesario no me importa traigan el cassette y lo asesinamos no tráiganlo aquí lo quiero vivo lo asesinaré yo mismo vamos la camioneta con los hombres de richard transita con huyán colgando debajo la camioneta se detiene nada en la zona 1 seguimos buscando la camioneta se pone en marcha huyán queda acostado en el pavimento huyán se pone de pie a su espalda se visualiza un parque de diversiones un fuerte viento le azota el traje negro él da la espalda a la calle mirando el parque por la mañana huyán se lava la cara en la imponente fuente de la plaza la concordia se quita un collar en cuyo colgante oculta un trozo de papel observa unos números por un lado lea un escrito por el revés a gardel est es una estación de tren tome la dirección de la biblioteca hasta chatelet cambie y tome la línea número 4 y cc dirección por te clican con y ya estás ahí de acuerdo sí